y bueno amigos este vídeo es para explicarles cómo se activa la función de secado porque me han preguntado bastante y a mí en lo particular también me tocó buscar cómo aquí abajo dice que sólo centrifugar entonces es presionar el botón de nivel de agua durante tres segundos y automáticamente se activa el led de solo centrifugar y seguido nada más sería darle inicio recuerden verificar que el botón no quede presionado pues ya con eso listo ya la máquina va empezar a trabajar ahí les dejo cómo es el ciclo para que lo vean listo ya terminó el ciclo de centrifugado o secado como le quieran decir es frustrante porque cuando se se utiliza ciclo normal ella lava enjuaga y luego se centrifugan y termina teóricamente debería la ropa estar semiseca pero no queda muy húmeda apagar la ropa de ropa de bebé y está totalmente enjuaga y todo esto es el segundo ciclo de centrifugado que le aplico y la ropa sale totalmente húmeda ni cerca de estar semiseca pero bueno ahí están este ciclo de centrifugado espero les haya servido y les haya gustado y suscríbanse y suscríbanse y denle like no queda otra más que pasar hablar cerca ahora nos vemos y 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 Gracias por ver el video